¡Guess what bitch! ¡Ja ja ja! ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! ¡I'm telling you! ¡Shit is real! ¡Shit is getting real! ¡Woo! ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos nuevamente a todos ustedes a un video más aquí en el canal. Esta última semana en México las cosas han estado un poquito perras por falta de una mejor expresión. Si no han estado al tanto pues obviamente ahorita lo que está como causando mucho pánico, mucho estrés, mucho todo es el coronavirus. El coronavirus nos ha tomado desprevenidos y pues ahorita estamos en una crisis y mucha gente está en un estado paranoico que a mi parecer es un poquito demasiado. Pero pues cada quien reacciona a las cosas como ellos saben, ¿saben? Y pues debido a todo esto lo que ha estado sucediendo me han cancelado clases. Me han cancelado clases un mes hasta después de Semana Santa. Cosa que yo no me esperaba porque mi escuela nunca cancela clases. Entonces cuando vi que un comunicado de mi escuela diciendo no vamos a tener clases, lo primero que me vino a la cabeza es ya varío madres. Tengo un poquito de incertidumbre, un poquito de miedo por las cosas que están sucediendo y porque todo está como muy, un poco pesado, ¿saben? Entonces pues decidí hacer este video para ustedes y son gente exactamente igual que yo que están en un estado donde no saben qué van a hacer. Y si también están sin clases porque las cancelaron y están en estado de cuarentena, les vengo a recomendar unos libros que ustedes pueden leer durante este periodo. Tengo una gran variedad de libros con una gran variedad de géneros que siento que podrían satisfarse de sus necesidades durante este tiempo. Tanto si quieren como meterse en una historia para olvidarse un poquito de lo que está sucediendo, para liberarse del estrés de que todo este asunto el coronavirus les puede estar trayendo. Entonces sí, sin más preángulo, vamos a empezar. Los primeros dos libros que les voy a recomendar es una biología y una de mis favoritas y esa es Warcross de Mary Lou. Es Warcross y Wildcard. Estos son unos libros de ciencia ficción que nos cuenta la historia de esta chica llamada Emika, que es una hacker muy, muy experimentada. Y en su mundo existe este juego de realidad virtual llamado Warcross. Es un... me acabo de pegar, maldita sea. Es un juego muy popular, hasta tienen sus propias olimpiadas. Y es muy el estilo de... atrapa la bandera. Sería por decirse de una manera, pero todo es virtual y todo es con equipo. Y pues en la ceremonia de iniciación de las olimpiadas de Warcross de este año, ella sin querer se hackea en ella, cosa que nunca debió haber sucedido. Porque las medidas de seguridad que tienen son impresionantes. Entonces Hideo, que es el chavo multibillonario joven que desarrolló el juego de Warcross, la llama para Tokio y le pone un trabajo de... Mira, está esto, alguien nos está amenazando los juegos este año y tu labor es encontrarla. Porque pues me hackeaste y para no meterte a la cárcel tienes que hacer esto. Esta es una historia llena, llena de acción. O sea, en los dos libros no puedes tener un respiro porque todo pasa y pasa y pasa. Y además el estilo de escritura de Mary Lou hace que todo sea muy accesible. Es muy fascinante, está bastante tecnológico e incluso cuando las cosas luego llegan a ser como muy ajenas a lo que tenemos hoy en día con todo de la tecnología. Es muy fácil imaginarlas por la manera en la que las describe Mary Lou. Te cariñas con los personajes, los plot twists te dejan sorprendidos. Y es una historia que de verdad disfruto desde principio a fin. Sé que a mucha gente no le terminó encantando Wildcard que es el segundo, pero a mí me fascinó. Siento que trae un golpe muy emocional como todos los otros finales de Mary Lou. Y definitivamente es una historia que les recomendaría que checaran. Cambiando de género completamente, el siguiente libro que les voy a recomendar es Geek Girl por Holly Ismael. Creo que nunca les he hablado de este libro en mi canal. Y este es un contemporáneo juvenil que tenemos una protagonista llamada Harriet. Que es una nerd literal, o sea, como su típica nerd normal en cualquier película adolescente. No pusa lentes, es bastante inteligente, ha ido a varios concursos, siempre los gana. Se la vive dando como datos curiosos de varias cosas a lo random. Pero un día, por un accidente, se termina convirtiendo en una supermodera. Es un libro muy, muy entretenido, súper chistoso y uno que disfrutas leyendo. O sea, es de esos que normalmente no te tomas muy en serio y con eso te la pasas a toda madre leyéndolo. Yo recuerdo haberlo leído hace años, años, años y viví mi mejor vida, la neta, en estas 300 páginas. Lo quiero releer porque hace mucho tiempo que no he experimentado una historia así. Este es de hecho el primero de una serie, pero se puede leer como autoconclusivo. O sea, el final es bastante bien y muy cerrado para la historia. Ahorita está en promoción en México y definitivamente les recomendaré que lo checaran porque es una lectura perfecta para este tipo de situaciones. Si te quieres relajar, si quieres olvidar todo de un rato y nada más divertirte, reírte y pasártela bien, Geek Girl es el libro que necesitan. Luego, si quieren un poco de fantasía durante estos tiempos difíciles, les voy a recomendar una de mis favoritas y que siento que es una muy buena para empezar a leer el género si es que todavía no lo hacen. Y esa es la trilogía del Príncipe del Sol por Clau. El Príncipe del Sol y La Ladrona de la Luna son los dos primeros libros de esta serie, los que aún están publicados nada más. Y es una historia muy, muy entrañable y muy mágica. Estos libros nos cuentan la historia de este chico llamado Emil, que es el heredero del Trono del Sol. Ya que su mamá ha desaparecido, lleva 100 días sin aparecer y gracias al protocolo ahora tiene que empezar con la ceremonia de ascensión al trono. Él cree que a su mamá le pasó algo más, que la gente y que en general como el palacio y la realeza no le estén diciendo todo lo que ha sucedido. Y pues él decide viajar al reino enemigo, que es el reino de la luna, a buscar respuestas por su mamá. Y se va a encontrar cosas que probablemente le harán desear que nunca haya decidido ir al reino de la luna. Es una serie muy, muy linda, muy, muy mágica y muy fantástica, literalmente. Tenemos un cast de personajes muy, muy diverso. Uno del cual no puedes evitar enamorarte y uno del cual te mantiene pegado y leyendo y leyendo y leyendo. Porque te enamoras de ellos, quieres ver qué les sucede, quieres explorar y descubrir el mundo con ellos. Tiene muchísima acción, tiene un mundo bastante bien construido, especialmente en este segundo libro. O sea, aquí es muy introductorio todo, pero cuando llegas a la ladrona todo se expande y todo crece más y se desarrolla de una manera muchísimo más completa, la verdad. Este libro te va a dejar muerto por todo lo que sucede en el segundo y por todas las revelaciones que hay, especialmente en la última parte. Y en general es una historia que es bastante accesible para nuevos lectores en la fantasía, ya que el mundo no es tan complicado al igual que el sistema de magia. Se explican muy bien las reglas, las leyes, como la política del mundo y hace bastante amena la lectura. Entonces también es una de mis recomendaciones y en general deberían leer esta serie porque es muy buena y la disfruto bastante. El siguiente es Otoño en Londres por Andrea Izquierdo. Este es el primer libro en la trilogía de Otoño en Londres y este es el libro indicado para ustedes si necesitan puro drama. Este nos cuenta la historia de nueve protagonistas, pero principalmente de Lily, esta chica española que su último año de la universidad lo va a tomar en Londres, ya que ciertas circunstancias de su pasado la habían llevado a ese lugar, pero ahorita, gracias a otras que sucedieron, pues ya no es la manera más indicada, pero nací, no quiso desperdiciar el año. Y llegando a Londres va a conocer a muchísimas personas como Ava, Meredith, Tom, Marta, Rex, Finn y Oliver. Y pues cada quien tiene como sus problemas individuales, llegas a conocer muy bien a todos los protagonistas y crees con las cosas con las cuales están lidiando y de por medio hay mucho, mucho, mucho drama. O sea, de verdad, la manera más fácil de describir este libro es un drama de instituto, estamos en unas residencias y en la universidad y todo es un desmadre, todo. O sea, de verdad, parece que los personajes no pueden estar juntos sin causar algún tipo de desastre. Te lo lees muy rápido incluso si se ve un poquito gordito. Y como les mencioné, este es como el libro indicado para desconectarse, para disfrutar de lo que está sucediendo y para pasarse un buen rato. Luego, este yo creo que es el libro como más ajeno de todos los que les voy a recomendar. Este es específicamente, por si quieren, un buen libro para sumergirse bien, incluso si les tengo un poquito más de tiempo para ahora sí olvidar todo lo demás y concentrarse y aprender y como absorber todo lo que te está contando la autora. Y ese es Elegida por la Luna por Piscast. Este es uno de mis libros favoritos de la vida y fue uno de mis libros favoritos del año pasado. Y es el inicio de una fantasía muy, muy, muy bella, muy compleja, muy extensa, pero muy, muy satisfactoria. O sea, de verdad, estas 600 páginas fueron un deleite completo para mí leerlas. Es un poco difícil de escribir este libro ya que suceden muchísimas cosas, pero en esencia tenemos estos dos grupos principales. Tenemos a la tribu del sol y a la manada de la luna, ¿no? Y tenemos a dos protagonistas, Nick, que es de la tribu del sol y Mari, que es de la manada de la luna. Mari es la hija de como la mujer de más alto rango en la manada, pero ella no puede tomar su lugar cuando ella crezca, ya que Mari es hija de una persona de la manada y de una persona de la tribu, cosa que es completamente ilegal, porque son dos grupos, son como dos familias, dos sociedades que no se toleran y que no se llevan bien porque la tribu del sol siempre ha estado como al tope de la manada, los maltratan, los oprimen y todo eso, ¿no? Y tenemos a Nick, que también es hijo del sacerdote solar, que es la persona de más alto rango y en su sociedad existe como esta tradición donde los canes o los perros escogen a sus como camaradas para, digamos así, compartir la vida. Y Nick tiene 21 años, ya pasó como la edad ideal para cuando un camarada te elige y a él no lo han elegido. Un día un perro se escapa de la tribu del sol, encuentra a Mari y la termina escogiendo a ella, ya que tiene las dos sangres. Luego pues aquí comienza el conflicto, Nick encuentra a Mari, gracias a ciertas circunstancias y comienzan como un viaje en conjunto de lo más fantástico posible. Es una historia compleja, como les he mencionado. Este libro también se puede sentir muy introductorio porque física se toma el momento de explicarte cómo son las sociedades, las dos comunidades, qué relaciones tienen, qué costumbres tienen, qué hacen cuando pasa esto. Se toma el momento de ir construyendo y tejiendo la telaraña de cómo funciona su mundo poco a poco. Pero este es el claro ejemplo de que si un libro es lento, automáticamente no significa que sea malo. Yo disfruté todo, todo este libro. Me pareció fascinante descubrir de estos dos grupos de personas. Me encantó leer a Mari, me encantó leer a Nick y como sus líneas de tramas individuales porque ambas eran súper importantes, súper interesantes y el final es explosivo. Me muero de ganas por seguir leyendo los libros de esta serie. Y como primer libro de una serie es un deleite, es un placer leerlo y definitivamente se los recomendaría. Además porque no conozco mucha gente que haya leído esta serie. Luego continuando, otra vez en el otro lado del espectro, tenemos Girl Online, una chica en Nueva York de Zoela. Este es un contemporáneo juvenil que nos cuenta la historia de esta chica llamada Penny que digamos tiene como un poco de ansiedad social, nunca se le ha facilitado como socializar con la gente o llevarse muy bien con otras personas que no sean ella. Y una manera que tiene de sobrellevar esto es de que ella tiene un blog con un alter ego llamado Girl Online donde se puede desenvolver y puede ser quien realmente es. Y gracias a una oportunidad de trabajo de su mamá, ella viaja a Nueva York y ahí conoce a Noah, a esta persona que probablemente se va a convertir en alguien importante en su vida. Y pues el romance despega de ahí, ¿no? Este es un libro contemporáneo que no es de los mejores, seamos completamente honestos, period, no es de los mejores. Pero es un libro que yo disfruté por lo que es, es una historia contemporánea juvenil. Este se siente un poquito más en el lado infantil, bueno o sea no se siente tan maduro como otros contemporáneos juveniles que he leído. Persona que disfrute, es una lectura que se disfrute, es una lectura que no puedes evitar preocuparte por los personajes y más si te lees la trilogía entera. Me gustó muchísimo los elementos que fue involucrando Zoella en ella, especialmente en su protagonista Penny. Me gustó mucho los saltos y los bajos de la relación de ella y de Noah, de la diversidad que tienen sus personajes porque hay bastantes como características que tienen personajes secundarios. Me gustó mucho la manera en la que Penny fue creciendo con cada libro de la trilogía, o sea leerla en el tercer libro es todo... No sé, es como toda una epifanía porque es alguien completamente diferente, es más maduro, más seguro de sí misma y no puedes evitar sentirte orgulloso. Y es un libro que de verdad yo creo que para leer un contemporáneo es bastante bueno. Entonces obviamente también se los recomiendo. Penúltimo en mi lista tengo una de mis series favoritas que también me urge, necesito y es absolutamente... Necesario, no quería repetir esa palabra otra vez. Que la gente lea, porque es buenísima y es de mis favoritas y se me hace un crimen que no sea muy conocida y es la serie de Sirenas por Amanda Hawking. Tenemos Canción de Mar, Canción de Cuna, Son de Olas y Requiem Abismal. Esta es una serie de cuatro libros que nos cuenta la historia de esta chica llamada Gemma, que tiene una vida bastante normal. Ella vive en una ciudad costera y ella es bastante hábil en la natación. Y un día conoce a estas tres chicas, Pen, Thea y Lexi. Y pues estas tres chicas son bastante diferentes a cualquier otra que ella haya conocido. Son muy misteriosas, muy oscuras, bastante llamativas, ¿no? Y pues lo que pasa es que estas güeyas son sirenas y terminan convirtiendo a Gemma. Esto pues causa un montón de problemas con Gemma y con Alex, que es su mejor amigo, pero también una persona por la cual tiene varios sentimientos encontrados. Y gracias a su nueva naturaleza, pues hay muchísimos problemas. Esta es una serie paranormal de lo excelente. Es excelente, gente. O sea, esto es Chef's Kiss. La historia es muy única en el género juvenil. Yo nunca había leído una serie de Sirenas como esto. O sea, Amanda Hawking de verdad como logró ingeniar algo que resalte en el género paranormal, que es normalmente uno en el cual muchas historias como se mezclan entre sí por lo similares que son. Esta no. Yo no conozco ninguna otra serie que sea lo más mínimo similar a esta, ¿saben? Especialmente por la manera en la que son Lexi, Penn y Thea. Esos tres personajes son personas que le ponen muchísimo sazón, muchísimo jugo a la historia y que no puedes evitar como preocuparte y pensar qué van a hacer estas güeyas después, qué me van a hacer sufrir. Y es impresionante. O sea, de verdad, el cuarto libro es mi favorito. La serie es uno de los mejores finales que he leído. Tiene como ese aire de terror, de, híjole, lo peor todavía no sucede, pero sabemos qué va a pasar. Es buenísima esta serie. Tiene un romance muy, muy bueno. Y, híjole, o sea, dueles, dueles. Tienes de sufrir estos cuatro libros por todo lo que tienen y por lo bueno que están escritos y por, en general, como lo dinámica que es la trama. Entonces, también vayan a leer esta serie, por favor. O sea, me urge, me urge que más gente lea estos libros. Y, por último, tengo esta serie de libros que lo más probable es de que ustedes ya la hayan leído, pero si no lo han hecho, este es el momento indicado para hacerse un maratón y esa es la serie de Percy Jackson, gente, escrita por Rick Raider. Esta es la primera serie de Percy Jackson que, pues, es la original, la que muchos de nosotros conocemos o que leímos cuando éramos niños, lo más probable. Esa es El ladrón del rayo, El mar de los monstruos, La maldición del titán, La batalla del laberinto y el último héroe... Y el último héroe del Olimpo, creo que sí se llama. Esta serie nos cuenta la historia de Percy Jackson, un niño bastante normal que termina descubriendo que es un semidios, hijo de Poseidón, y es mandado a este campamento específicamente para otros semidioses, el campamento mestizo. Y en cada libro tiene una misión diferente que tiene que cumplir. Está, obviamente, inspirado en la mitología griega y es una manera muy, muy entretenida, muy divertida y muy ideal para descubrir el mundo de la mitología griega y para ir aprendiendo. Estos son unos libros. Middle Grade también es como la clara representación del por qué me encanta tanto Middle Grade. Tenemos a protagonistas con los cuales los niños se pueden identificar. O sea, si yo hubiera leído estos libros cuando tenía la edad de Percy Jackson, yo definitivamente hubiera sido como el fan número uno de él y yo hubiera aspirado a ser como él, solamente que yo los terminé leyendo un poquito cuando ya era más grande. Tenemos aventuras, tenemos líneas de tramas súper impresionantes, súper divertidas y muy, muy entretenidas. No puedes parar de leer ninguno de los cinco. Sabri Graydon tiene un talento para engancharte desde la primera página de sus historias. Son muy, muy divertidos. El humor que tiene Percy, la manera en la que luego tienen las discusiones él y Annabeth o con los otros chicos del campamento. Increíble, es increíble. Y definitivamente es una serie que todo el mundo debería leer. Y eso, gente, sería todo. Por mis recomendaciones de libros que pueden leer cuando estén en cuarentena gracias al méndigo coronavirus. Cuéntenme acá abajo en los comentarios cuál sería una recomendación que ustedes harían para alguien que necesita escaparse un momento, necesita relajarse y necesita meterse completamente en un libro. Una canción que les voy a recomendar el día de hoy es una que salió hace como dos semanas y es mi trauma del momento. De verdad, estoy disfrutando muchísimo la canción cada vez que la escucho y la verdad yo no esperaba específicamente porque no me tiene muy bien la chava que la canta. Pero ese es I Love Me de Demi Lovato. Es un himno, esta canción es un himno. O sea, de verdad, cada vez que la escucho me empodera, me dan ganas de gritarla y cantarla y bailarla en medio de donde esté. Y es una canción que yo creo que muchos de nosotros deberíamos escuchar, así que el link va a estar acá en la descripción por si la quieren ir a escuchar por su cuenta. Por mi parte, eso ha sido todo. Espero les haya gustado este video. Si no han suscrito a mi canal, están solamente a un clic de distancia. No sé si está aquí o acá. Y si de pura casualidad les interesa, píganle a la campanita para que les notifique cada vez que subo un video nuevo. Les recuerdo que tengo Twitter, Bookstagram y Goodreads. Todos esos links van a estar acá en la descripción por si me quieren seguir en otra plataforma que no sea YouTube. Mi nombre es Fernando. Manténganse seguros, lávense las manos y no se toquen la cara. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.